Buenos días, pues vamos ya con el informativo de hoy martes. Pero si es puente, me la pela. Uno no se convierte en la nueva reina de las mañanas descansando. Venga, que te venga bien saber a ti. Si estás en Cataluña, Valencia, Andalucía, Galicia o País Vasco, no compres todavía turrón y gambas porque están pensando si endurecerán las restricciones o no, dependiendo de lo que pase después del puente. Luego, si eres de Ecija y tienes mal la tripa, es por el agua, no bebas del grifo, está mala. Y en Aillón, que es un sitio que está cerca de Segovia, parece un monolito. Dicen que no vayas a verlo, pero yo que sé, es el puto monolito. Yo, si estuviera cerca, iría. Es como si vienete al lado de mi casa y me dicen no vayas, porque no vayas, es el puto E. Tendría que ir a ver cómo dice el teléfono mi casa y se le enciende el dedo. No me jodas, lo miraré desde el coche y ya está. Si tienes un, por cierto, coche, mira, si tienes Peugeot, Citroën, ODS, fabricado entre marzo de 2013 y a mí, llévalo a revisión. Hostia, que los frenos no van. Ya está, no han publicado. Y si quieres comprar uno, que sepas que los más buscados en noviembre fueron el Toyota Yaris, el Ford Puma y el Mercedes Clase A. Hala, he metido automoción y va al buceo. En internacional, hoy empiezan a vacunar en Reino Unido, el sábado empezaron en Moscú y en Venezuela no hay muy buen ambiente, ahora mismo, me parece. En deportes, esta noche juegan Messi y Ronaldo. Ayer se hizo el sorteo de Qatar 2020 y España está en el mismo grupo que Suecia, Grecia, Jorge y Kosovio. Esto es fútbol, ¿vale? Lo digo porque al leer Qatar yo pensaba que eran los coches por el desierto, pero no. Y si te gusta el surf, la escalada, el big dance o el skate, que sepas que será en deporte olímpico en las Olimpiadas de París 2024. Hala, coge el patinete y practica. En ciencia, Elon Musk lo ha vuelto a petar con el Falcon 9 y envió 3 toneladas de suministros a la Estación Espacial Internacional y echa un ojo al Twitter del Ministerio para Ciencia y Tecnología que hoy empieza un webinario sobre biotecnología, me parece, no sé qué pollas. En cultura, Bob Dylan ha vendido sus canciones a Universal, no sé por cuánto, pero vamos, tiene 79 palos, muy mal ha tenido que negociar para no llegar a fin de mes y hoy se cumplen 40 años del asesinato de John Lennon, por si quieren mandarle flores a la China. Y Aitana sacó por sorpresa una canción el otro día. En videojuegos, si te gusta Final Fantasy, hoy sale el parche 5.4 y hoy sale un juego que se llama Tetem y lo ha hecho un estudio de aquí. ¿De qué va? Ni la más puta idea. Es de color como rosita. Si esta info te sirve, yo me alegro. En eSports, Team Eretic se proclamó campeón de Europa de la First Strike de Valorant, Team Quezol Domingo se convirtió en campeón del mundo de Clash Royale y si estabas esperando ver qué pasaba en la quinta etapa del Call of Duty Mobile World Championship, ya te lo digo yo, se ha cancelado. Ala, ya puedes guardar las pistolas y las balas. Acabó el tiempo, mucho viento y mucho frío, pero si estás de puente te da igual porque vas a estar volviendo en coche y vas a estar en caravana. El horóscopo dice que controles tus gastos porque en estas fiestas siempre intentas compensar el haber estado un poco ausente y luego las pasas putas en enero. La respuesta a la adivinanza del viernes era la carta. La adivinanza de hoy, qué número menor de mil tiene más letras. Hoy supongo que es Santa Inmaculada. Si no sabes qué comer no se me ocurre nada, pero intenta comer salmón, huevos, setas, nueces y leche que lleva mucha vitamina D y poco más. Bueno, en Badajoz está el huevo más grande de España. Os quiero mucho. Hasta aquí el informativo. A hacer cosas.